Es esto Bueno no se pero tiene Y todo lo demas Es una buena compra de navidad Muchísimas gracias Hola calovers Que tal estáis Yo estoy super bien y hoy estamos aquí Porque vamos a hacer un minuto Cogiendo Cositas en Emma Vamos a ver que ya llegamos Ya llegamos Ya estamos aquí Y como es solo una planta Es perfecto Porque así podré coger Todo lo que quiera Ahora venimos Cogiendo Cogiendo Ya estoy aquí en la tienda Y vamos a coger Todo lo que yo quiera Pero no tengo 20 minutos Sino que tengo 1 minuto 60 segundos No tengo más Que locura Va comenzamos Tengo muchas ganas Ya estamos listos Tenemos el minuto programado Mami ya Karen estás como muy nerviosa Karen estás como muy nerviosa No Claro porque quiero coger todo Pero pero que te pasa ¿Quieres empezar ya? Venga Preparados Bueno pues nada Preparados Listos Ya Vamos vamos Karen Venga Venga Karen Esto también No se voy a coger Esto Yo que sé ¿Qué es esto? Ay 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 Pero que sean cosas que vas a utilizar Vale pues cojo esto Christmas crackers Oh Christmas crackers Esto que no sé que es Pero yo lo cojo Muchas cosas Vale Esto es Esto Vale Pero esto que es Corre Corre Y esto Venga adelante Delante 24 Esto 22 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y esto? ¿Qué? Venga 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 14 Karen 14 14 Corre 14 Eh Una cabuna Vamos a coger Cosas de navidad Corre Corre 5 4 3 2 1 Manos arriba Mi minuto ha sido super poco Ya 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 Ahora nos vas a explicar Lo que tienes ahí Pues no lo sé Dios mío Mami que he cogido Es que no puedes seguir cogiendo Pero que ¿Cómo que calle? Estás haciendo trampa Venga Ahora nos tienes que enseñar Que es lo que has cogido Karen ¿Qué haces? Nada Me he vuelto loca ¿Sí? ¿Te has vuelto loca? Sí La verdad es que sí Que queda como muy guay Poder escoger Eh 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 No vas Vamos a ver No pido necesitar nada más A ver Karen ¿Qué es lo que has cogido? Pues la verdad es que No tengo ni idea Me he vuelto tan loca Que he empezado a coger cosas Y no sé qué he cogido Pero vamos a ver A ver Primero de todo, lo que se ve Es que he cogido un lightbox Que tiene pinta de ser como una lucecita de hashtag Que esto sí que me gusta Que no sé por qué lo he cogido Pero me ha molado Esto es algo guay ¿Qué más? A ver ¿Por qué he cogido una bolsa? No, no, esta bolsa no ha entrado dentro del minuto O sea, ponlo al otro lado ¿Qué te he visto? Bueno, vale, esto sí que lo he cogido ¿Esto qué es? Tiene pinta de ser ¿Pero para qué coges una coctelera? Ah, es que es una coctelera Bueno, no sé, pero tiene Pensaba que había muerto dentro Va, va, para hacer cocteles Vale Una bolita de navidad Muy bien Esto está bien, ¿no? Muy bien Tiene como las bolitas estas como despejadas Me encanta Y esto, mami, ¿qué es esto? He cogido un cuadro ¿Qué, qué, qué? ¿Pone? It's writing in the chart Quiero que sé esto Pues no sé A ver, vale, vale Sí ¿Y esto? Es como para contar los días de navidad ¡Ay, qué chulo! No, este sí que es un... Con el estrés que te hace ¿Y esto? ¿Esto qué? Son pims ¿Y para qué he cogido pims? No sé Bueno, lo dejo aquí ¡Mira! Lo pondré en mi habitación para decorar Este es muy mono Mira, son como miles de estrellas Sí ¡Mira, son como miles de estrellas! ¡Mintas formas! Ay, esto sí que me gusta A ver... ¡Ah, esto! Lo he cogido, no sé por qué Y es una Magnitude Letter De una K, de Kain Y es mi letra, de Karen O sea, no sé No tengo ni idea por qué lo he cogido Pero lo he cogido ¿Por qué es Navidad? ¡Uy, mira! ¿Esto qué es? Es otra bolita de Navidad Pero de un cachecito ¡Uy, qué monada! Para John O para Jack Para el árbol, ¿no? Pues eso A ver Esto tampoco ha entrado dentro del minuto Yo no te he visto ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo puede ser tan tramposa? Vale, esto sí que lo he cogido ¿Esto qué es? Son cajas ¡Uy, qué monada! Bueno, me vería bien Porque en el cole Estamos haciendo el amigo invisible Y lo podré poner aquí dentro ¡Uh! Vale Esto, tenía muchas más ganas de cogerlo Son Christmas crackers Se coge uno, se estira Y sale algo de dentro ¡Ay, qué divertido! Esto Mami, ¿qué es esto? ¡Eh! ¡Dímelo tú! A ver Es un... Ah, es también como Los Christmas crackers Pero en una estrella ¡Oh! Esto también mola A ver, ¿qué he cogido? Mami ¿Esto qué es? Yo no lo he cogido ¿Cómo que no? Yo te he visto cogerlo Sí, sí, sí Pues yo no Pero es que me parece la lámpara de Angadino ¿Qué es? No sé Un pico cristal No sé qué es Pero... No sé lo que es No sé dónde lo vas a poner Bueno, a ver ¿Qué más hay aquí? ¡Oh! ¡Mira! Esto es como... Esto es una escobilla ¿Qué? ¿Qué es una? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo que una escobilla? ¿Es un arbolito de Navidad? Una escobilla ¿Qué escobilla? ¿Y esto? Vale, esto tampoco tengo ni idea de qué es Ah, para decorar el árbol ¡Ay, qué mono! Estrellas Son preciosas ¿A que sí? Hay una Sí Una tan brillante Una brillante Y una con pulpo Y por... Ah, no, que te quedan dos cosas Esto Es como un challenge Hola De preguntas para jugar con tus amigos ¡Uuuh! So many Espera, no sé si significará Soulmates Espera Soulmates Bueno, ya lo descubriremos Y ahora sí, por último Esto, mira que... Claro, donde estaba puesto lo he visto Y quería cogerlo Porque es para... Puedo hacer collares Y se los doy a mis amigas Esto es una monada ¿A que sí? Me encanta ¡Guau! Bueno, Carlos Estas dos cosas Están fuera de tiempo, Karen No entran dentro de... Sí, que sí De tu cesto Bueno Pero esto lo podemos para el amigo invisible Ay, vale, mami Bueno, ¿qué te ha parecido tu compra? Estrés Estrés y express en el mar Pues la verdad es que... No sé Me ha parecido súper extraña Una coctelera ¿Para qué? ¿Un cuadro? ¿Qué también? Esto Que no tengo ni idea de qué es aún ¿Para qué? Pero bueno Y todo lo demás Una buena compra de Navidad Pero todo lo demás es súper mono Sí Eso hay que aceptarlo Y vas a dejar tu habitación Vamos, súper navideña Sí Y el árbol de Navidad aún más Karen, tengo una noticia ¿Qué? Emma te regala tu cesta de Navidad ¡No! ¡Sí! Muchísimas gracias, tienda Emma Estoy súper contenta Tenéis que venir todos a comprar A la tienda Emma Todo súper cool Y podéis decorar vuestra habitación Y vuestra casa Toda la vida Muchas gracias, tienda Emma Hasta luego, Calovers Si os ha gustado este vídeo Darle un grandísimo like Suscribiros a mi canal Darle a la campanita Y hasta luego, Calovers Calovers Ya lo hemos comprado todo Bueno, me lo han regalado Que muchísimas gracias, Emma Calovers Ya estoy aquí fuera Ya tengo todas mis bolsitas Acabo de salir de Emma Y estoy súper, hiper feliz Porque, eh Que otra vez Gracias, Emma Porque me lo han regalado todo Y tengo que decir No voy a mentir en este canal Tengo que decir Que he cambiado alguna cosita Y he cogido alguna cosita más Y que en caso Os lo enseñaré con tranquilidad Porque aquí hace mucho frío Y mirad Me lo saco la mano Esta ya se me está helando Pero esta no O sea que Ya os lo enseñaré en casa Con más tranquilidad Y hasta luego, Calovers ¡Gracias! N카�ogu